Ustedes saben que estamos entrando en la fase de lo que se denomina la nueva normalidad. La mayoría, diría en casi todos los municipios de la provincia de Corpo. Y por lo tanto nosotros siempre con prudencia, con responsabilidad, cuidando siempre y fomentando la responsabilidad social, el COE va habilitando nuevas actividades. En esta oportunidad se van a anunciar actividades deportivas que se harán en toda la provincia, en el interior y también en la ciudad de Corpo. Actividades deportivas tales como lo que es el entrenamiento de los deportistas federados, aquellos que compiten, que era una necesidad que había. Actividades deportivas como es que la pesca se pueda hacer en bote con el protocolo también. Como el Bicicross, el Motocross, seguramente la lista la va a dar acá el Pichicampana en unos minutos. Y hay otras actividades que se habilitan que son para la zona blanca, tal cual establecen las reglamentaciones nacionales y el decreto nacional en vigencia, que tienen que ver con el interior de la provincia. Por ejemplo, ahora se sube el protocolo, en unos minutos más o en una hora más tardar, el protocolo sobre el funcionamiento de bares y restaurantes en el interior, que podrán estar ya funcionando con estas normas que establece el COE a partir del día jueves, si la memoria no me falla. Y también otras actividades, como puede ser el hecho de que en el interior las empleadas domésticas, las empleadas de la casa de familia que tengan una sola, que trabajen en una sola familia, puedan también comenzar a trabajar. O actividades como es el de los cultos religiosos, guardando la distancia con el protocolo adecuado, como pueden ser las misas o las otras ceremonias religiosas, actividades que tengan que ver con prestación de la salud, por otro lado, actividades que tienen que ver con el movimiento de la gente. Nosotros, permanentemente, por la evaluación que hace el comité científico, lo que ve el COE y decide, vamos a seguir comunicando la habilitación de esta actividad. Y yo quiero aprovecharle esta oportunidad para decirle a todas y todos los intendentes que ahora la responsabilidad de cuidar de que se cumplan las normas del COE y de aplicarla, además de que ellos tienen que aprobarla, es de los señores y señoras intendentes. Son ellos los que tendrán que cuidar de que los bares y restaurantes se cumplan, son ellos los que tienen que cuidar de que los paseos comunitarios no se constituyan en picnic. Son ellos los que tienen que cuidar que las reuniones familiares no sean fiestas de cumpleaños con mucha gente o fiestas de casamiento, son cosas distintas. Una fiesta de cumpleaños con personas que no son del mismo grupo familiar puede originar muchos contagios. Esto es una realidad del momento que vivimos. Hay que ir con prudencia. Seguramente en el interior la reunión familiar del fin de semana que viene se podrá hacer ya no sólo con los que viven en la misma ciudad, sino también los que viven tal cual establece el decreto nacional en un mismo departamento. Pero seguirá siendo con los familiares, con los familiares directos que son los afectos y que son los que uno conoce más, porque ahí juega más la responsabilidad de cada uno. Y los que practican deporte y los deportes que seguramente ahora va a enumerar el pitch y son deportes individuales, no es para que haya una multitud. Yo he visto a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina como cada vez que no se respetan los protocolos, cada vez que no hay el distanciamiento social, se producen casos y se pueden producir brotes. Por eso vuelvo nuevamente a apelar a la responsabilidad social de Cádiz Córdoba para que esta apertura no se detenga, para que cada vez podamos avanzar un poco más y no tengamos que ser obligados a retroceder porque el virus atacó o porque tenemos un brote. Depende ahora de nosotros, depende de la responsabilidad social y depende del control que ejercen las amigas y amigos intendentes en cada localidad. Nosotros seguiremos, y lo he hablado con los miembros del COE recién, tomando medidas, haciendo los protocolos para ir liberando más actividades en lo que es esta nueva normalidad. Seguiremos en ese camino, seguiremos cuidando también con nuevas medidas que a nuestra Córdoba, quien ingrese, pueda tener el seguimiento, sobre todo en esta época de cosecha, donde están entrando miles y miles de camiones por día. El seguimiento no para saber qué es de su vida, sino por si hay algún problema y extremaremos los controles también en los límites de la provincia, sobre todo por donde más tránsito hay del que entra a Córdoba, que corresponde que se haga en esta época. Les pedimos a los intendentes que también vean cada vez que llega alguien a un pueblo cómo se puede saber qué es lo que está pasando. Pero no para saber lo que es de la vida, porque si hay algo que nosotros respetamos es la libertad individual, sino para poder actuar si hay algún problema sanitario, poder actuar con rapidez. Tengan certeza que vamos por este rumbo, seguiremos por este rumbo y vamos todos juntos. Que juntos vamos a superar esta pandemia en nuestra querida Córdoba. Muchísimas gracias y lo dejo con el presidente de la Agencia Córdoba de Deportes que va a dar la explicación de cuáles son los deportes que se habilitan en la provincia de Córdoba. Muy buenas tardes para todos. Tras la palabra del señor gobernador, vamos a escuchar entonces al presidente de la Agencia Córdoba de Deportes, don Héctor Oscar Campana. Se ha sumado también el señor presidente de la Agencia Córdoba Turismo, don Esteban Aviles. Bueno, muy buenas tardes a todos, señor gobernador, señor vicegobernador, señor ministro, presidente de la Agencia, miembros del COE. La apertura de diferentes actividades deportivas que vamos a anunciar son las siguientes. Voy a enumerar, hay algunas disciplinas que son deportes alternativos, obviamente pocos conocidos, pero hay otras que son importantes. Atletismo, triatlón, motociclismo, motocross, escalada al aire libre, skate, biciclos, BMX, roller, longboard, scooter, bike trier, slackline, calistenia, parkour, fútbol freestyle, de aguas on wake cable, wakeboard, sub, que es el remo que ha parado encima de una tabla, y parapente a la delta, paramotor, aeromodelismo, paracaidismo, partir artístico, partir carrera y partir slalom, todas disciplinas al aire libre. Los horarios, tanto en el interior como en la capital, van a ser lo mismo de siempre, de 7 a 18 horas. Aquellos deportes que necesiten una autorización para circular, seguramente van a estar en las próximas horas. Los permisos correspondientes en la página del Gobierno de la Provincia de Córdoba y del COE, obviamente siempre respetando las limitaciones que son número de documento par, día par, número de documento impar, día impar. Y estarán subidos los protocolos correspondientes en el COE para la diferente disciplina. Como siempre le pedimos que la manera de hacerlo seguro es respetando los mismos, y obviamente para el momento de la actividad física no está recomendado el uso de barbijo. Sí hemos visto que algunas personas se cubren con otros elementos, pero no es necesario el uso de barbijo. Sí previo y posterior. De la misma manera también anunciamos que en sintonía con el Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación, con el alineamiento del Comité Olímpico Nacional, hemos decidido dar autorización para que nuestros deportistas de alto rendimiento, algunos olímpicos, pero fundamentalmente federados de nuestra provincia, comiencen los entrenamientos. Son aproximadamente entre 400 y 500 personas que van a comenzar dicha actividad, van a tener una autorización junto con sus entrenadores, y vamos a designar para algunas actividades especiales, ejemplo, natación, la habilitación del natatorio del club universitario. Para que los deportistas designados con autorización del COE, tanto ellos como sus entrenadores, puedan hacer la actividad de manera segura, y puedan recuperar todo lo que han perdido en estos días. De la misma manera, en el predio del Polo Deportivo Kempe, se va a habilitar la cancha de hockey, la pista de atletismo, las canchas de tenis ya están abiertas, y en el Parque del Kempe, solamente para los deportistas, que están de alguna disciplina que tienen proyección olímpica, se habilitará en un día o en un horario adecuado para que hagan la práctica, y después se retire. No va a estar abierto para el público en general. Siempre respetando los protocolos que van a estar disponibles para diferentes actividades. También se ha dispuesto para prácticas del rugby individual. Vuelvo a repetir, y esto que quede bien claro. No son, son algunos deportes colectivos, pero las prácticas son individuales, para hacer actividad física y para hacer algún entrenamiento de fundamentación solamente. Va a estar el club bajo Palermo. Todo bajo la supervisión de la Agencia Córdoba de Deporte y de las federaciones que han hecho los dictados correspondientes. Obviamente, para los deportistas no rige la limitación del día para hacer la actividad, obviamente porque uno entiende que lo van a hacer, inclusive en algún momento, doble turno. Sin respetar absolutamente todas las condiciones sanitarias que marquen el COE y los protocolos correspondientes. Hay algunas actividades que se van a realizar en el interior de la provincia, porque obviamente hay deportistas que no viven en la ciudad capital, donde hemos trabajado en conjunto con la Secretaría de Deportes, con el área deportiva de los municipios, y también tendrán, de las mismas condiciones que en la ciudad de Córdoba, lugares habilitados y permisos correspondientes para la práctica deportiva. Obviamente, rige seguramente la limitación horaria, igual que para cualquier persona común, de 7 a 18 horas. Y en el predio deportivo del Kempe, cualquier necesidad que tengan los deportistas, estaremos a disposición toda la autoridad de la Agencia Córdoba de Deportes. Muchísimas gracias. Hemos escuchado al señor presidente de la Agencia Córdoba de Deportes, don Héctor Oscar Campana.